Prohíban la salida del país a Macri por todas las investigaciones que pesan en su contra respecto de las causas que están en proceso en la justicia. Han pedido esa prohibición para que salga del país. El fundamento son las siete causas judiciales que enfrenta el diputado nacional Rodolfo Taialde, del Frente Todos, pidió a la justicia que se prohíba la salida del país al expresidente Mauricio Macri en el contexto de siete causas que investigan presuntos delitos cometidos durante su gobierno. El diputado del Frente de Todos hizo el planteo en las causas que investigan la llamada Mesa Judicial del Macrismo. Estamos hablando de causas en las que están involucrados el correo argentino, el tema peajes, privatización de centrales eléctricas, espionaje ilegal, parques eólicos y blanqueo de capitales. Algo parecido pasaba con Cristina, que también le habían prohibido la salida del país. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, lo cierto es que los presidentes, ejercicio cumplido en la Argentina, están condicionados por causas judiciales. Da la sensación que también es parte de un mismo tablero de ajedrez a donde se van moviendo las fichas en función política y no tanto judicial. Esperemos que judicialmente se aclaren en ambas situaciones, lo que pasa tanto con Cristina como con Macri, pero da la sensación también de que acá hay alguna pulseada política en torno o en carrera al balotage. Y si hablamos del balotage nos venimos a San Juan, porque el próximo domingo se va a realizar.